Todo lo que concierne en cuanto al vínculo con el pueblo y las diferentes estructuras directivas para implementar programas y políticas con el fin de impulsar el desarrollo de Cienfuegos, implica casi a tiempo completo al gobernador Alexandre Corona Quintero. Acerca de su gestión, rindió cuenta al Consejo de Defensa Provincial e informó sobre las cuestiones en las que se trabaja para sostener la economía y revitalizar la vida social. En ese sentido se refirió Corona Quintero al respeto de la autonomía municipal en la ejecución de las acciones que permitan solucionar problemáticas y avanzar en todos los contextos posibles desde una mejor planificación del trabajo. Nosotros tenemos que ir a concretar los programas y las acciones que tenemos previstas en la estrategia, que también articulan con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030, aprobado también en la conceptualización de nuestro modelo económico y social, aprobado en el octavo Congreso del Partido. Yo creo que tenemos que ir a las acciones concretas y a buscar resultados mayores, que cuando uno analiza estos programas, partiendo de la producción de alimentos, partiendo de los programas vitales como se explicaron aquí, de la vivienda, los recursos hidráulicos, el transporte, en fin, todo lo que abarca a la estrategia, se revierte el mayor bienestar para nuestro pueblo. Durante este ejercicio democrático que se establece en la Constitución de la República, asistieron el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y la segunda jefa de la Oficina de Atención a las Administraciones Locales del Consejo de Ministros, Lilian González Rodríguez. Han asistido más de 15 intervenciones, los niveles de comunicación con la prensa, las opiniones del partido, la opinión que tienen los diferentes factores en los municipios, que ha permitido llegar aquí con una opinión crítica de los principales problemas, y también de los resultados que se alcanzan. Por su parte, la miembro del Comité Central y su primera secretaria del partido, Marídez Fernández López, se enfatizó en la responsabilidad ejecutiva y administrativa del gobernador. El tema de la producción de alimentos yo creo que es vital. No por gusto se ha dicho que es un tema de seguridad nacional y que en función de eso, y con todos los programas que tienen que ver con los alimentos, con la vivienda, y con todos los procesos que desarrollamos en el territorio, son de los asuntos que tenemos que seguir atendiendo. Retos para una mejor gobernanza en lo adelante, con las lecciones que deja uno de los periodos más complejos que vive Cuba. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.